Este programa es con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Por una invitación de la empresa Ecoaquímica, con cámaras de Juan Javier Castellanos, estamos en la provincia de Imbabura, Cantón Pimampiro. Este sector se llama La Delicia. Y vamos a conversar con el representante técnico a nivel nacional de la empresa Felco. Se trata del señor ingeniero Patricio García Miranda. Señor ingeniero, las imágenes no mienten. Detrás de nosotros, a nuestras espaldas, está la cosecha de los famosos duraznitos, que cuando nosotros vamos al mercado, en este caso, no hagamos publicidad de los mercados que entramos, pero cuando ves tú ese durazno dicen no, este durazno es chileno, son importados. Y qué orgullo decir que son nuestros. Pero esta es la tecnología de Felco. ¿Por qué? Sí, los duraznos tienen una diferencia con los otros por varias cosas. Importante es el manejo de cultivo, que lo hace muy bien el propietario, que ha seguido nuestros consejos. Y eso va también de la mano con una buena poda. Las podas, de hace un par de años, lo está haciendo el señor López, con un equipo, una máquina, más vale la palabra máquina, que es esta tijera. La Felco 820, que sirve para cortar todo tipo de frutales con diámetros de hasta 4.5 centímetros, con un corte perfecto. Yo les llamo un corte quirúrgico, no lastima a la planta. Estresa menos a la planta, produce más. ¿Se podría decir que son de esas ramas que son leñosas, que son fuertes? Sí, definitivamente. El durazno es una planta que tiene una rama muy dura. Entonces, al cortar con una tijera simple o una manual, llamémoslo así más bien, va a tener que ejercer 4, 5, 6 presiones, llamémoslo. Y quizá va a cortar en diferentes sitios. Eso se produce una enfermedad. ¿Y estamos lastimando al árbol? Definitivamente, aparte de lastimar, tenemos que aumentar los costos en productos preventivos para hongos, para enfermedades. ¿Y en esas heridas podrían entrar ciertas clases de enfermedades que son prácticamente receptivas para el durazno? Sí, cuando hacemos cortes en diversos sitios, se produce este problema. ¿Qué conseguimos con la FELCO? En este caso, esta es la FELCO... La FELCO Trónigo 820. 820, ya. Pero, ¿qué conseguimos si estamos restando un capital humano, en este caso para el trabajador, para el propietario de la plantación? ¿Cuántas personas estamos ahorrando? Bueno, primero, no estamos restando a ninguna persona. Lo que pasa es que esas otras cuatro personas a las que suplanta la tijera van a hacer otras labores, que podrían ser de limpieza, barrer, limpiar, coger los frutos que están en el suelo. Entonces, ahí hay un ahorro de tiempo, dinero para el propietario y una diversidad de acciones que puedan hacer otros colaboradores. Ahora, este ahorro, en este caso, de la persona que va a manejar la tijera, ¿prácticamente va a haber algo para el bolsillo, para el productor? Definitivamente que sí. La idea de todo negocio, en toda inversión, es ganar, ganar y ganar. Es decir, que todos quedemos felices con el resultado de un equipo de esta tecnología. ¿Por qué es importante la poda en cualquier árbol frutal? Como todo el mundo conoce, dentro de la agricultura, hablo de mundo agricultor, cuando hacemos una poda muy bien, pues se refleja en la cosecha. Podemos tener los equipos más excelentes como Fecotonic, pero si no podamos, como es debido, pues de nada va a servir. Entonces, es importante utilizar una buena herramienta y saber cómo podar. Ahora. Son conceptos muy diferentes. Ahora, hemos hecho la poda. Quedó lastimado, no quedó lastimado el árbol, porque en este caso, hicimos un corte quirúrgico, como usted lo menciona, ingeniero. En este corte quirúrgico, tenemos que curar este corte. ¿Y eso es obligación en este caso del productor? Sí, definitivamente que sí. La acción de una poda es una operación, por eso utilizo el término quirúrgico. Entonces, hacer una operación, tenemos que cicatrizar esa herida para evitar presencia de hongos. Si no hacemos esa función, la poda, por más buena que sea, no va a rendir resultado. Ahora, esta tijerita nos ha servido también porque ya tenemos trabajos en cacao, pero ahora estamos trabajando en la sierra en frutales. Nos ha tocado hacer en duraznos. Al trabajar en duraznos, este material, en este caso este fruto, va a mercados nuestros internos, pero es un fruto de excelente calidad. Sí. Como dije al inicio, realmente son varias cosas que se conjugan para un resultado final. Excelente. Una buena fertilización, control de paradas de enfermedades, poda y saber cosechar también que es importante, ¿no? Si no hacemos la poda, ¿qué pasa con el árbol? Va a envejecer, va a ser pura rama, pura hoja, no va a producir, más bien dicho, va a producir muy poco, menos de lo que nosotros queremos. Ahora, estamos haciendo lo que ustedes nos están indicando, pero tengo el aparatito, tengo la tijera, ¿qué tiempo me va a durar? Porque es electrónica, tiene una pila adicional, ¿qué tiempo me va a durar? ¿Cuánto tiempo puedo trabajar en el campo? Vamos por partes, este equipo nosotros le damos garantía de tres años, tijera, cerebro, batería, tres años de garantía, mantenimiento gratuito, cada 400 mil cortes que se puede visualizar en nuestra caja de mando. Ya. Sí, usted puede trabajar cortando tallos de 4.5 centímetros, una jornada completa de 8 horas. Esta batería nunca va a quedar vacía, es decir, usted empieza su labor al 100%, llega al mediodía, quizás se gastó un 40, un 60%, mientras almorzamos, le hacemos almorzar también a la tijera, le conectamos al sistema eléctrico para que se alimente. En una hora llegará a un 70, un 80%, que es la cantidad necesaria para trabajar en la tarde. Y en la noche podemos conectar un par de horas para que llegue al 100%. Es decir, la tijera siempre va a estar con carga. Algo pasó con la tijera y yo necesité un repuesto. ¿En qué tiempo me lo entregan? Porque la poda no espera. Nuestro compromiso con el agricultor es darle una asistencia lo más rápida posible. Tratamos de quizás a los 48 horas, en el mejor de los casos. Puede ser que no, por cuestiones de logística, se demore un poco en llegar a la tijera y nos demoraremos tres días. Pero lo más posible, dentro de los dos días, lo mejor. El agricultor, que es la voz en este caso, que es el que nos dice la verdad. Dice que prácticamente ella se paga sola. ¿Qué hay de verdad en esto? Es muy cierto lo que dice don Daniel. Nosotros hicimos un cálculo en el mundo florícola. Y esta finca nos ha servido para hacer también cálculos en el nivel de fruticultura. Y es así, realmente es así. Solamente en mano de obra, sin tomar en cuenta el aumento de producción por una buena poda. La tijera se paga en seis hectáreas en dos meses. Me dice don Daniel que no es cara. Realmente no es cara. Ni siquiera es costosa. ¿Por qué razón? Por el beneficio que tiene. Por todos los beneficios que tiene. Ahorro de tiempo, mano de obra, aumento de producción. Es lo que quiere el agricultor. Y más que todo, el corte exacto, como decía don Daniel, y que el arbolito no sufre. Sí, el corte preciso. También nos ahorra el uso de fungicidas. Ya no es necesario hacer una pasta muy espesa, sino una fumigación sencilla y listo. Ahora, ¿qué vida útil tiene este aparatito? Como le había comentado, tanto la tijera, la batería y el cerebro, porque tiene un cerebro en la mochila, le damos la garantía de tres años. Estos tres años, después que ha tenido su vida útil, ¿nosotros podemos renovar esto? ¿O tenemos que comprar algo adicional? Cuando digo vida útil, ¿cómo le va a mantener a la tijera? Si usted lo mantiene bien la tijera, le puede servir cinco, seis, siete, ocho años. Los repuestos los tenemos siempre. Ahora puede ser que después de dos años venga un modelo nuevo. Pero nosotros mantenemos, aún después que ha salido el modelo nuevo, cinco años más de esto, para que no tengamos problemas con los clientes que nos han comprado antes. Ahora yo digo, no solamente nos va a servir para durazno, nos va a servir para mandarina, nos va a servir para aguacate, o sea, para todo lo que son árboles frutales. Sí, correcto, así es, sirve para todo lo que son frutales. Esa recomendación al agricultor, en este caso, al que se dedica a cultivar, digamos, manzanas, duraznos, aguacate. Sí, la recomendación es, si queremos progresar, tenemos que invertir. Si queremos aumentar la producción, tenemos que invertir, hay que mecanizar, hay que seguir. Tenemos que ir de mano con la tecnología, caso contrario, pues seguiremos con la producción de hace diez años, gastando más, inclusive. Gracias. En la provincia del Pichincha, este es el sector Tambillo. Estamos en un día de campo de Importador Alaska, con cámaras de Juan Javier Castellanos. Esta hacienda es Miraflores, de propiedad del señor Jorge Amador. Pero vamos a conversar con uno de los grandes ganaderos de mi país, y también agricultor. Se trata del señor Francisco Barona Rosales. Paquito, gracias por estar nuevamente con Ecuador Agropecuario. Usted es un señor agricultor, y también un señor ganadero. ¿Cómo ve usted estas charlas técnicas que Importador Alaska, siempre, año a año, día a día, está con la tecnología de punta? Muchas gracias, Ruth. Un saludo a todos. Pues muy contento, yo creo que estas son charlas realmente que pegan, que puede llegar al productor, que es lo que se tiene que justamente tratar de hacer. Porque, lógicamente, en el papel, la publicidad y ese tipo de cosas, aunque son un referente, pues, lo otro, el hecho de poder intercambiar cuestiones técnicas y prácticas, yo creo que es el adelanto y la cosa positiva para el mantenimiento y el surgimiento de la ganadería y de la agricultura, según el medio en que uno se desarrolla. Son 20 años de Importador Alaska, 20 años que cuando nosotros decimos Alaska, asociamos prácticamente semillas. Al decir semillas, estamos hablando de Importador Alaska. Ellos traen dos técnicos que han venido de fuera, en los cuales nos explican las variedades que están llegando acá de pastos, que ya han hecho sus parcelas demostrativas aquí y que son resistentes, tanto a estos calores fuertes como también a las heladas. ¿Qué es para ustedes, los ganaderos, adquirir este tipo de semillas? De una u otra manera es una garantía, porque el hecho de tener la materia prima que puede darnos el mantenimiento y la subsistencia de nuestros animales, yo creo que es la base, pues, un animal sin la alimentación correspondiente y debida, pues, no funciona, la genética se liquida, todo es la productividad, todo va de acuerdo con la base que es la alimentación. Y en este caso, pues, tener semillas certificadas, semillas adaptadas, semillas que están de una u otra manera ya aplicadas en diferentes partes del mundo, no solo en el Ecuador, porque aquí también, con los 20 años de presencia que tiene, pues, la casa, yo creo que se ha trabajado y se tiene una experiencia vasta como para poder inclinarse y escoger prácticamente una materia prima, en este caso, semillas de calidad. Paquito, se está hablando del rumen y se está hablando de la fibra. Ustedes son ganaderos, ¿cómo se involucra todo esto? Lógicamente, lo que pasa es que toda dieta tiene que ser balanceada, el momento en que tenemos un exceso de proteína y no tenemos fibra, eso estamos perjudicando al animal, existe un desbalance, una falta de condicionamiento, las panzas del bovino son extremadamente sensibles y delicadas. Y justamente necesita un balance equilibrado como para poder realmente tener una optimización de los productos que se ingieren, ¿no? Entonces, yo sí creo que el hecho de hablar de este tema de fibras, muchas veces que los ganaderos no tomamos en cuenta, yo creo que es muy importante, nos estamos preocupando solo en tener proteínas altas, en sobrealimentaciones y muchas veces en los análisis que hacemos en pastos, pero estamos dejando ciertos complementos básicos como en este caso se está hablando de la fibra. Todas estas características reúnen, en este caso, estas semillas que ya están implementadas aquí en estos suelos a nivel de sierra. Sí, están implementadas y lógicamente tenemos un equilibrio y yo creo que ese es el éxito justamente de tener estas nuevas pasturas en las que nos permiten tener mayor productividad y mayor calidad, hablando de que hoy, de acuerdo al acuerdo ministerial de septiembre del 2013, pues tenemos un reconocimiento por calidad y yo creo que la base también es justamente eso, tener pasturas en las cuales nos brinden estos parámetros que el ganadero ve compensado, lógicamente, en el reporte cuando vende su producto final, que es la leche. Se dice que si mantenemos estas pasturas, tenemos este tipo de pastos, ¿vamos a aumentar un cuarto de litro en producción? Bueno, de acuerdo a las charlas y a los análisis, a las investigaciones realizadas y hechas, pues se ve que es así y lógicamente, yo creo con buenos ojos, pues el hecho de tener una materia prima que nos permita mejorar y tener condiciones óptimas, no sólo en el hecho de la productividad también, el hecho de compensar todo este tipo de elementos básicos en la alimentación es la base también de la reproducción y la reproducción es la base para la producción, entonces todo es un engranaje, una cadena que no se puede descuidar y que, lógicamente, conociendo y viendo la mayoría de estos productos que nos están ofertando, pues yo creo que el ganadero tiene la posibilidad, una baraja bien amplia como para escoger de acuerdo al medio en donde está, a su hábitat y poder tener una mejor productividad y una mejor reproducción. Para finalizar ya la entrevista, ¿cómo ves tu importador Alaska? Bueno, es una empresa que está presente en el sector pecuario, agrícola, que tiene ya muchos años, estamos hablando de 20 años y lógicamente el prestigio que tiene, la calidad, no es una cosa improvisada, el hecho de mantenerse una empresa tantos años, yo creo que es éxito la investigación que lo están haciendo y que se maneja, pues más aún todavía y les felicito por esa perseverancia, todas las cosas, el éxito y la excelencia es a través del tiempo, no es de un momento a otro y eso lo está manifestando Alaska y en estos 20 años, pues yo felicito eso, agradezco el hecho de compartir con el sector pecuario y en el porvenir le deseo, pues, el mayor de los éxitos y que siga recogiendo todo lo que han sembrado. Muchas gracias. Gracias. Ecuador agropecuario en la sierra ecuatoriana, esta es la provincia del Cotopaxi, el cantón Salcedo, este sector se llama Rumipamba de Navas, en esta mañana con el señor ingeniero agrónomo Juan Carlos Molina Ceballos. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Estamos en un invernadero donde existe la producción de tomate, pero Don Guido, el propietario de este invernadero, ha tenido desilusiones, ha sembrado, no ha tenido prácticamente cosechas, ha perdido su platita y completamente desilusionado. Pero, dando gracias a Dios, llegó Ecoquímica, llegaron ustedes, se está trabajando a conciencia, tenemos el testimonio de Don Guido que está feliz. ¿Qué se implementó aquí? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se trabajó? Bien, buenos días a todos los agricultores. En esta ocasión, aquí con Don Guido, se empezaron a hacer una serie de trabajos desde hace unos medio año atrás, en que pudimos contactarnos con él a través de su esposa, que también es una mujer emprendedora en el negocio. Sí, ellos nos manifestaron en algunas ocasiones que en este cultivo en el que estamos actualmente, se veía ya que el cultivo se iba a perder. El anterior se perdió y ahí sí, lamentablemente, fue poco lo que se pudo hacer. Pero en este, cuando tenía ya casi un mes de trasplantado, se empezó a ver que la planta empezó a decaerse, estaba con un estrés hídrico terrible, pese a que tenía agua. Entonces, empezamos a hacer los análisis y todo, y encontramos una presencia alta de nematodos. De por sí, en todo este sector de Rumipamba, Patahín, todos los alrededores limítrofes entre Cotopaxi y Tungurahua, existe ese problema en los invernaderos de tomate. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa con los suelos? Bueno, cuando uno habla con los agricultores de años de aquí en la zona, ellos hablan de que hace unos 15 años atrás no tenían el problema. O sea, había, pero no era muy agresivo. Entonces, poco a poco, los nematodos se van especializando también. Y van generando más pérdidas, más problemas en los cultivos que hay de predominio en la zona. Tomate de riñón, tomate de árbol y algunas hortalizas. Entonces, en vista de eso, y ustedes saben que hoy por hoy, nematicidas, productos químicos, nematicidas para el suelo, ya no hay. Sí, sí. Y el nematodo, la ventaja que tiene es que es un parásito de las plantas que tiene una facilidad de moverse a niveles muy, bueno, un metro, entre 90 centímetros de un metro, profundizar a donde ya los agroquímicos no llegan. Así es. Y cuando ya tiene hambre, vuelve y sube, y vuelve y parasita las raíces. Y se termina con las raíces de las plantas. Exacto. Entonces, en el mercado hoy por hoy, hay productos que tienen un efecto nematostático, o sea, que aplacan un poco el problema. Pero no, lo controlan a medias, digamos. Sí, la ventaja de los nematicidas que existía era la permanencia en el suelo. Pero el problema también es la residualidad, que eran moléculas que se quedaban en el suelo seis meses, siete meses. Entonces, siempre mantenían la presencia baja de estos patógenos. Pero también esa residualidad llegaba a la fruta, entonces, por eso es que fueron poco a poco desapareciendo, sí, por normativa. Señor Ingeniero, ahora estamos trabajando con un producto que no es bueno. Yo siempre digo, excelencia en producto. ¿Cuáles son las bondades? No hay un problema de impacto ambiental, es ecológico, o sea, que nosotros tranquilamente cogemos el tomatito, lo partimos y adentro, no hay problema. Entendiendo que hay muchas plagas y enfermedades en tomate, es un fruto que hay que tener mucho cuidado. Hablemos de las bondades de este producto, ¿cómo se llama y cómo debemos utilizarlo? Ya, bueno, el hablar de nematicida siempre, hoy por hoy, se habla de gasificantes, que tiene que tener mucho cuidado con la aplicación y todo. Entonces, ante eso, Ecoquímica, junto a un proveedor local, que se llama Vocación Agroecológica, que es un fabricante local, se ha desarrollado el producto Nemagro, que es un fitofortificante, sí, es un producto orgánico, que lo que hace en la planta es levantar las defensas y ayudarle a la resistencia ante este patógeno, sí. Además, como la aplicación se hace al suelo, al sistema de goteo, lo que ayuda es mucho, por la presencia de materia orgánica que tiene el producto, a activar nematodos antagónicos a los patógenos, sí. Entonces, controla las plantas. Por decir antagónicos, estamos hablando de nematodos que son beneficiosos para la planta. Exacto. Entonces, hay un equilibrio, que se le devuelve un equilibrio al suelo, sí, y la planta se reactiva y podemos convivir con el patógeno, sí, controlando lo que son poblaciones. Y también estamos hablando de que estamos dándole mayor fortaleza a la plantita. Como esta es una variedad de un tomate indeterminado, prácticamente no sabemos qué producción vamos a tener. Y si tenemos este control, según Don Guido, esta plantita ha tenido más flores, más frutos, tiene mayor producción, ¿debido a qué? Bueno, al devolverle el equilibrio al suelo, lo que estamos viendo con el producto, la respuesta de la planta es que genera más masa radicular. Al generar más masa radicular, hay mejor absorción de los nutrientes y la planta se estimula en producción. Ahora, no solamente eso, tenemos otros productos, otro paquete tecnológico que hemos implementado aquí. Hemos hablado de las bondades de este producto que es ecológico. Hablemos de los otros. Sí, bueno, aquí en la zona, aquí en esta unidad productiva familiar, lo que utilizamos también es el tema, siempre trabajamos con Don Guido en el tema nutricional de base. Es muy importante. Sí, el tema nutricional de base está apalancado en productos ya conocidos aquí como el alcaplán, que es un óxido de calcio. ¿En qué nos ayuda? Ese nos ayuda a darle estructura a la planta y también ayuda a una mejor respuesta al engrose, por la división celular que hace el calcio ya como tal. Tenemos otro producto que trabaja muy bien el cultivo, que es el Salwax Calcio, que igual tiene calcio, pero con ácidos carboxílicos. ¿Para qué nos sirve? Este le da desestrés a la planta, ayuda mucho con lo que son hombros verdes, que se conocen tomate y los payasos. Sí, trabajamos mucho también con el Newfall Plus. ¿Para qué nos ayuda? El aporte de microelementos al cultivo, mejora también el tema de hombros verdes, estrés en la planta y una mejor respuesta también inmunológica. Tenemos también trabajo mucho con la línea de Miller, que es el Sugar Express, Citoquín, Fortigro, Solugro, que son productos que de una buena casa, como les decía Miller de Estados Unidos, que son productos que son sales, pero de grado alimenticio. Entonces, son inocuas al humano. O sea, que estamos hablando, señor ingeniero, que no estamos trabajando con productos que son órganos fosforados, ya, que en realidad, que deberíamos trabajar con ellos, pero que ahora prácticamente este tomate casi es orgánico. Sí, trabajamos, o sea, no podemos irnos muy de la mano de lo orgánico, de lo biológico, porque no se puede 100% o los costos se elevan. Sí, lo que hacemos es trabajar en equilibrio. Trabajamos también con agroquímicos, agroquímicos de ecoquímica. Tenemos Triclan, Nimekis, que son insecticidas. Sí, trabajamos con el producto Bolianflexi de Singenta, en estados iniciales, que nos ayuda mucho al control de mosca blanca, minador, enrollador. Trabajamos también con Daconil, que es un protectante de amplio espectro y de larga persistencia en la cutícula. Ajá. Trabajamos también con, bueno, el Daconilultrex, que es una variante del mismo Daconil. Y también con lo que es el producto para lancha, porque aquí también nos cae lancha, que es el Rido Milgold. Sí. Con todo esto, hemos logrado esta producción. Y este paquete tecnológico que nosotros, que ustedes, los técnicos, han implementado aquí, ha sido, a su vez, a través del dueño de la propiedad, ha cumplido con todos y cada uno de las recomendaciones que ustedes han dado. Sí. Bueno, generalmente, en mi caso, siempre trabajo con agricultores que nos hacen caso. Porque hay agricultores, se ha dado el caso, lamentablemente, de agricultores que uno les da una recomendación y no la siguen. Y después, cuando empiece el fracaso, ahí sí buscan el responsable. Entonces, más bien un llamado a que, si van a trabajar con un ingeniero, trabajen con lo que él les diga. Sí. Incluso hasta para responsabilizarlo a él. Ahora, ingeniero, mencionemos nuevamente el producto o la cantidad de nemátodos que ha existido en este tipo de suelos para que el resto de agricultores se dé cuenta de que estamos hablando, la verdad, y estamos hablando de bondades de producto. El producto se llama Nemagro, lo distribuye Ecoquímica y es un producto orgánico que no tiene un efecto danino para el frío. Gracias, ingeniero. Gracias. Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuaquímica, la maravilla.